Se cumplen 340 días de guerra en Ucrania con el recrudecimiento de los combates en la región de Donetsk. Este domingo el grupo Wagner dice haberse hecho con el control de Blagada Noye en Donetsk, pero Kiev lo niega y asegura repeler los ataques rusos en esa zona. El grupo de mercenarios Wagner ha comunicado este domingo la toma de Blagada Noye, un asentamiento urbano en Donetsk cercano a Soledad en Ucrania a través de su canal de Telegram. Yedekny Prigozny, un oligarca ruso afín al presidente del país, Vladimir Putin y fundador del grupo Wagner, ha afirmado que el comandante de la unidad de asalto ha conseguido hacerse con el control de la localidad de Blagada Noye. El pueblo de Blagada Noye, en la región de Donetsk, cerca de Soledad, quedó bajo el control de las fuerzas rusas, según ha comunicado el fundador del grupo Wagner. El anuncio en Telegram va acompañado de una grabación de audio con las palabras del comandante de la unidad de asalto que, según Prigozny, ha salido a las afueras del sur de Blagada Noye.